Manolo Otero se dio a conocer gracias a este popular serial radiofónico al protagonizar junto a Mari Carmen Hernández Lucecita escrita por la cubana Delia Fialous, adaptación para la radio de Kiko Hernández, que la cadena SER emitió la temporada de 1974 abriendo su programación de tarde, con un éxito solo igualable al de sus mejores producciones dramáticas. Lucecita, sería el último de los grandes seriales radiofónicos de masas, ya que entrado 1975 las radionovelas comenzaron a decaer en audiencias en favor de la emergente televisión. España estaba cambiando. Lucecita fue una de las primeras telenovelas hechas por el canal venezolano Benevisión en el año de 1967, resultando un éxito rotundo en audiencia. Original de la cubana Delia Fialou, fue protagonizada por Marina Baurá y José Bardina. Manolo Otero provenía de familia de artistas, cosa que le ayudó a introducirse en el mundillo de la televisión como ayudante de realización y después como intérprete en montajes como Los Taharantous, Madre Coraje o La muralla china. En 1968 compitió con Julio Iglesias en el Festival de Benidorm, donde pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, algunos críticos despistados llegaron a comparar su voz con la de Frank Sinatra. Otros llegaron a afirmar que era tan guapo, o más, que Alain Dalaan. Eso sí, a pesar de su notable éxito todo el tiempo del mundo, que llegó a ser número uno en las listas de España e Iberoamérica, muchos críticos declararon sin tapujos que el cantante, más que cantar, se dedicaba a susurrar. Con ese escaso bagaje decidió cruzar el charco, iniciar una nueva vida sentimental y crear su propia compañía con la que recorrió Argentina, Brasil y la comunidad hispana de Estados Unidos. Pero con su ausencia de España no logró más que su olvido en su propia tierra, a pesar de la cantidad de películas olvidables en las que participó, excepto algunas, como Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán, o Del amor y otras soledades, de Basilio Martín Patino. Otero fue uno de esos artistas que pudo haber sido y no fue, no se sabe si por qué él no daba para más o por qué siempre estuvo rodeado de asesores mediocres que se fijaban más en su matrimonio con María José Cantudo que en sus posibilidades como actor y cantante. Hay muchas historias así en el mundo del espectáculo español e internacional. Solo ha dejado un recuerdo de buena voluntad y de buena persona, según quienes le conocieron. Pero merece la pena escuchar todo el tiempo del mundo. Ya que entrado 1975 las radionovelas comenzaron a decaer en audiencias en favor de la emergente televisión. España estaba cambiando. Lucecita fue una de las primeras telenovelas hechas por el canal venezolano Benevisión en el año de 1967, resultando un éxito rotundo en audiencia. Original de la cubana Delia Fialou, fue protagonizada por Marina Baurá y José Bardina. Manolo Otero ganó a afirmar que era tan guapo, o más, que Alain Dalán. Eso sí, a pesar de su notable éxito todo el tiempo del mundo, que llegó a ser número uno en las listas de España e Iberoamérica, muchos críticos declararon sin tapujos que el cantante, más que cantar, se dedicaba a susurrar. Con ese escaso bagaje decidió cruzar el charco, iniciar una nueva vida sentimental y crear su propia compañía con la que recorrió Argentina, provenía de familia de artistas, cosa que le ayudó a introducirse en el mundillo de la televisión como ayudante de realización y después como intérprete en montajes como Los Taharantous, Madre Coraje o La Muralla China. En 1968 compitió con Julio Iglesias en el Festival de Benidorm, donde pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, algunos críticos despistados llegaron a comparar su voz con la de Frank Sinatra. Otros llegaron a comparar su voz con la de Frank Sinatra. Otero fue uno de esos artistas que pudo haber sido y no fue, no se sabe si porque él no daba para más o porque sí.